Los del norte, los del sur, los jóvenes, y no tan jóvenes, los verdes, los colorados, y los cafés, los que preparan la comida, y los que se preparan para comer, los innovadores, los tradicionales, los que prueban, y los que aprueban, todos juntos, deleitando sus sentidos, en la Feria Gastronómica, saborea y vive la paz. Gracias por ver el video.